secretos de los famosos angelina yoli descubre a quién le dejaría su fortuna recientemente se confirmó que la famosa angelina yoli eligió a su hijo mayor mado para heredarle nada más y nada menos que 116 millones de dólares convirtiéndose en el único de sus seis hijos que podría recibir este beneficio según informes angelina está a punto de poner a mado como encargado de todo lo que tiene que ver con su legado cinematográfico esta no es la primera vez que la actriz le delega importantes papeles a su hijo mayor respecto a su trabajo se desconocen los motivos que llevaron a angelina yoli a tomar esta decisión pero se dio a conocer que brad pitt no está feliz con esta noticia ya que siente que sus demás hijos están siendo excluidos por su madre mado se convirtió en el primer hijo adoptivo de angelina y brad el joven de 17 años y su padre han tenido diferentes problemas en el pasado fuentes dicen que esta decisión que tomó angelina yoli fue porque su hijo mayor es quien la apoyó más en su divorcio además otras fuentes señalan que el actor brad pitt está enojado por la decisión de su ex pareja con la que dejará a la mayoría de sus hijos sin herencia la pareja de hollywood brad pitt y angelina yoli no ha parado de estar en boca de todo el mundo luego de anunciar su separación que se ha llevado a cabo durante dos años y que legalmente finalizó en los últimos días no obstante aún sigue el proceso con el que repartirán sus pertenencias y acordarán la potestad de sus seis hijos cabe mencionar que otro de los hechos que más ha llamado la atención de sus seguidores ha sido el cambio de nombre de la estrella ya que se quitó el apellido que llevaba de su esposo sin lugar a duda el suceso que ha revolucionado las redes sociales y del que mucho están hablando ha sido la nueva decisión de la actriz que beneficia sólo a uno de sus hijos razón por la que su ex esposo está enojado recordemos que los famosos además de tener hijos biológicos quisieron adoptar en total estos son madoc de 17 años pat de 15 sara de 14 chirlo de 12 y los mellizos vivín y quino de 10 tú qué opinas con la decisión que tomó angelina yoli déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos y te espero en el siguiente vídeo para que sigamos conociendo más de los secretos